en el caso de la modelo Jessica Hernández, quien llegó de Tamaulipas y lamentablemente perdió la vida en el Coajimal. Paomar, cuéntanos sobre esta investigación. Gracias, Blanca. Muy buenas tardes a nuestros amigos de Reporte HF. Bien, como tú lo apuntas, una joven mujer de 28 años de edad, de nombre Jessica Prado, que buscó mejorar su vida. Ella llegó exactamente hace un par de años a la Ciudad de México, procedente de Tamaulipas, comenzó a buscar trabajo, se desarrolló como presentadora de televisión, también como edecán y también modelo. Pero hemos preparado esta historia para que veamos y tengamos, por supuesto, este antecedente. Veamos. La modelo, edecán y presentadora Jessica Hernández Prado, de 28 años de edad, viajó de Tamaulipas a la Ciudad de México con la finalidad de encontrar la fama. Pero lo que encontró fue la muerte. Después de cumplir con algunos compromisos de trabajo el jueves 11 de agosto, Jessica, conocida también como la Baby, se fue a festejar al antroquén en la colonia Roma. Horas después, fue encontrada sin vida en la carretera México-Toluca, en la alcaldía Coajimalpa, al poniente de la ciudad. Al encontrar el cuerpo de Jessica, se determinó que había sido un accidente, ya que se trataba de una mujer que se ejercitaba y había sido arrollada. Posteriormente, se mencionó que fue desde un vehículo en movimiento que había sido arrojado el cuerpo de la joven. Será la Fiscalía de Justicia quien determine e investigue dicha situación. Omar Patiño, Heraldo Televisión. Esta fue la primera versión blanca que se conoció por parte de las autoridades. Llama poderosamente la atención el tema que tiene que ver que fue exactamente en la zona de Coajimalpa, en kilómetro 27 de la México-Toluca, donde fue encontrado exactamente el sábado, muy temprano, el cuerpo de esta joven mujer, sí, de Jessica Prado. Me di a la tarea de buscar a familiares y amigos, platiqué con Sara N., sí, ella es amiga cercana de la Hoy Oxisa, y nos dijo cómo sucedieron los hechos. Veamos. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste contacto con Jessica? El jueves, bueno, viernes a las 12 de la noche. ¿Qué fue lo que te dijo? Que iba a salir de antro con nuestros amigos. ¿Después qué sucedió? Ella no me contestó, pensé que andaba de fiesta. El viernes le estuve mandando mensaje y nada. El sábado igual. El domingo fue que ya empecé a buscarla con todos nuestros conocidos. No le llegaban los mensajes. El día lunes a las 8 de la mañana yo me desperté y pues vine a buscarla y lamentablemente pues la lleve muerta. Y fue exactamente, Blanca, desafortunado el hecho que la encontró en el anfiteatro que se ubica exactamente en la zona de Niños Héroes. Esta mujer, teme por su vida, ha recibido ya amenazas de muerte, pero también su mamá. Pero ¿sabes qué? Así fue como se desarrolló aquel jueves, ya viernes prácticamente, la madrugada del viernes, cuando comenzaron a buscar a Jessica. Veamos. Lo que la quiere es subir al carro, como que la obliga a subir al carro. Porque de hecho ella deja sus credenciales, sus tarjetas, todo. Y todavía es fecha que el sujeto tiene el celular y lo sigue prendiendo. ¿Ustedes han recibido alguna amenaza por parte de alguien? Así es. Quieren que digamos que fue un accidente, cuando no es así. ¿Crees que sea alguien cercano a ustedes, que las conoce, que las ubica? Así es. Lo que sabemos es que puede ser un amigo o un conocido de nosotras, porque ella no dejaba entrar a nadie, ni siquiera que supieran dónde vivía. En este video, Blanca exactamente se observa cuando llega un taxi al domicilio de Jessica. Llegaron juntos, procedentes de un antro en la colonia Roma. Llegaron, estuvieron cerca de una hora, el hombre salía, entraba, realizaba llamadas y después salieron ambos, tanto Jessica como este sujeto que apareció en estos momentos en pantalla, en este, bueno, pues en este taxi, que bueno, finalmente, después de varias horas, cerca de las cuatro de la mañana, bueno, pues obviamente ya habían tomado rumbo desconocido. Desaparece este taxi, desaparece este joven, pero horas después se encuentra en el kilómetro 27 el cuerpo de Jessica Prado. Muchos claroscuros en este tema, porque en una primera versión, fíjate Blanca, que decían que ella estaba haciendo ejercicio, que corría en los carriles de baja velocidad de la México Toluca alrededor de las seis de la mañana. Sin embargo, no fue así, porque su cuerpo fue arrojado. No sabemos todavía si de alguno, un vehículo o bien de este mismo taxi que había sido arrojado en movimiento. Y esto es lo que nos dice Sara N. Realmente no, yo temo por mi vida, porque realmente yo soy la que está moviendo todo esto y estoy temiendo por las amenazas que estoy recibiendo y que no me vayan a proteger y para la otra que sea yo la que esté saliendo en este programa. Gracias, Sara. Gracias. En menos de cuatro meses, Blanca, lo escuchamos, ha perdido dos de sus amigas, han sido asesinadas. El primer caso fue el de Michelle, que fue asesinada, en donde, bueno, pues obviamente también hay que mencionarlo, fue encontrada muerta en calles de la Ciudad de México y ahora fue Jessica Prado, de 28 años de edad, quien, por cierto, deja dos pequeñitos y también, pues obviamente me di a la tarea de hablar con la señora, mamá de la hoyoxisa. Veamos. Pues, que tiene que hacer su trabajo, tiene que hacer su trabajo y tiene que ver que tiene que hacer. ¿Teme usted por su vida, señora? ¿Qué le dice a todas aquellas jóvenes que en algún momento han sufrido de este mismo tema, de este mismo tema que tiene que ver con la agresión a mujeres? Durante esta entrevista cabe señalar Blanca que en dos ocasiones recibió un mensaje de intimidación y posteriormente una llamada que le decía que dejara de hablar con los medios de comunicación porque le iba a pesar. Hoy se han levantado varias denuncias ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. El cuerpo ha sido entregado a los familiares. Hoy van con rumbo hacia Orizaba, donde le darán cristiana sepultura. Sin embargo, la pregunta es, ¿será otro feminicidio en la Ciudad de México? ¿O simple y sencillamente se habla de algún ajuste de cuentas? ¿O en realidad hacía ejercicio en la carretera México-Toluca? Juzgue usted y usted tiene la última palabra, Blanca. Pues ahí lo tenemos, Omar Patiño. Gracias por esta buena investigación y por supuesto que nosotros vamos a darle seguimiento para saber en qué van las autoridades y en qué están trabajando las autoridades para solucionar este posible feminicidio, esta muerte de esta persona, de esta mujer que lamentablemente perdió la vida aquí en la Ciudad de México y que como muchas otras vienen a buscar una mejor calidad de vida. Efectivamente, bien como tú lo apuntas, Blanca, es la médula del asunto. Tratan de buscar una mejor vida llegando a la capital del país, a la gran ciudad, a la mega urbe. Sin embargo, en muchas ocasiones sucede esto. Se quedan en el camino, se quedan en el intento o bien en muchas ocasiones hoy en día son asesinadas. Pues ahí lo tenemos, Omar Patiño. Muchas gracias y vamos a estar dándole seguimiento puntual a este caso. Gracias, Omar, por la investigación. Estoy atento. Gracias, estoy atento. Muy buena tarde. Gracias, buena tarde. Bueno, pues ahí mi compañero Omar Patiño.